En este momento nos encontramos en la sede de la Unión Patriótica de Cuba en Contramaestre. Jorge Cervantes García, miembro de la Junta de los Coordinadores Nacionales de la Unión Patriótica de Cuba, el activista Henry Peral Elías, dándole la bienvenida a Andrés Carrión Álvarez, el cubano que protagonizó la acción valerosa de gritar abajo el comunismo, abajo la dictadura, los cubanos no somos libres en la Plaza Antonio Maceo, mientras el Papa Benedicto XVI oficiaba su misa, que conllevó a su detención, a varias represiones y una labor por su liberación, una campaña realizada por nuestra unión. Y hoy le damos el recibimiento, ya que él, a partir de este momento, desea y va a ingresar a nuestra organización. Expresar que nos sentimos contentos al recibir entre nosotros aquí al hermano que tuvo el valor, la inteligencia y la luz, podemos decirle así, de levantar su voz allí en Santiago de Cuba, ante una multitudinaria concentración de pueblos que estaba en ese momento aterrorizado por la militarización de la actividad en torno al discurso del Santo Padre. El hermano creímos oportuno a brindarle todo nuestro apoyo a raíz de la campaña y la represión desatada contra él y nos sentimos, repito, contentos y felices al ver que, a pesar de la intimidación, a pesar de la represión, a pesar de todo el despliegue de métodos sucios contra él, ha permanecido firme, ha demostrado que su manifestación allí en la plaza no fue algo improvisado ni salido de una mente confusa, sino que fue el punto de partida para él comenzar a desarrollar o, mejor dicho, a ocupar ante la patria afligida el lugar que necesita en este momento. Entonces, vamos a escucharlo a él para ver la bienvenida de mano aquí a la Unión Patriótica de Cuba. Decirle que no le brindamos, pudiéramos, quisiéramos poderle brindar una acogida en otra circunstancia, pero nos encontramos, como usted ha podido apreciar, bajo una constante vigilancia y asedio, y ahora a raíz del encarcelamiento del coordinador nacional, José Daniel Ferrer García, más otros activistas más, el gobierno guarda la esperanza de que la Unión Patriótica de Cuba como organización desaparezca y nosotros estamos demostrando aquí con este acto que lejos de desaparecer, está cada día más fuerte, que va a estar cada día más firme y que es la libertad del pueblo de Cuba lo que nosotros tenemos como meta final. Y ante ese propósito, vamos a acoger a todas las personas que deseen ingresar aquí a la Unión Patriótica de Cuba y le damos nuestro abrazo solidario a las personas que continúen llegando aquí como Andrés Carrión. Bueno, un saludo, primero que nada, para todas aquellas personas que nos están viendo. Esto no es más que un paso lógico que debía yo de dar ante la acción que llevé a cabo en la plaza Antonio Maceo. Era un paso lógico, pues debía seguir, darle continuidad a mis ideas y darle continuidad a la lucha. En aquel momento ya yo sentía cierta actividad a ser un paso, aunque no conocía realmente la grandeza de su trabajo. Después de eso se han acercado a mí muchas personas y yo decidí que mi lugar estaba acá junto a ellos para seguir la lucha y lograr entre todos crear un mercado de derechos y de democracia. Es lo que necesita nuestro sufrido país. Acá estaré junto a ellos, tomaré el lugar que ellos me den y trataremos de llevar a cabo lo que todos queremos, la libertad del pueblo. Muchas gracias.